Hola, bueno, en este segundo vídeo vamos a ver una manera de cebar la tita Bibi un poquito más complicada. Es muy efectiva para hacer una presentación muy muy natural. Necesitaremos una aguja de cebar. Para cebarlo de esta manera es importante fijarse en un par de detalles. La tita Bibi, uno de los extremos, normalmente acaba en punta, es mucho más duro que el otro extremo y tiene un color más blanquecino. Por el otro lado es más blandito y el color es más amarillento. Pues bueno, no sé si se verá en la cámara, pero si cogéis una tita Bibi y os fijáis, veréis que en la parte más blandita, en la parte que es menos blanquecina, que es la parte donde la tita en el mar pues saca una especie de trompa. Si os fijáis, ahora ya la está empezando a sacar un poco. Pues lo que vamos a intentar es que la tita, aunque esté cebada, pueda sacar esta trompa. De manera que va a ser mucho más llamativa y la presentación va a ser mucho más natural. Por esta parte que decimos que es más amarillenta, que saca un poco lo que es la trompa, como a un centímetro, si os fijáis bien y le vais dando la vuelta a la tita, veréis que hay como una especie de pliegue con otro color. Como si tuviera un agujerito, es una rayita con otro color. Me imagino que no se verá, pero si cogeis una tita lo veréis bastante fácil. Entonces se trata de coger la tita, metemos la aguja, por el extremo más blanquecino y más duro, y la vamos a intentar sacar por esa marca, por ese pequeño pliegue de otro color. ¿Veis? Ya lo he conseguido sacar. No sé si se verá. Veréis que no lo he sacado por la punta, lo he sacado antes. Y la tita no se ha vaciado. Y no se ha vaciado porque ese orificio es un orificio natural. No sé si debe ser por donde hacen sus cosas, pero no se vacía. Y ahora cogeremos el anzuelo y por la otra punta de la cameta, la vamos a introducir por la parte hueca, por el agujero hueco de la aguja. Es importante que lo metamos por lo menos 10 centímetros. Cuanto más nada lo metamos dentro, mejor, porque si no se nos puede deshacer a media operación y tendremos que volver a empezar. Y ahora, pues nada, pasamos la aguja por dentro, el anzuelo lo acercamos al gusano y dando unas vueltas lo haremos entrar sin que se reviente. Bien, pues tenemos la tita cebada, de manera que no la hemos pinchado por lo que es la trompa, no le pasamos el nylon por dentro, con lo que no le vamos a hacer daño o no le vamos a fastidiar. Y una vez dentro del agua, esta tita va a sacar la trompa, como una especie de algas que tiene, y va a ser una presentación muchísimo más efectiva, va a llamar mucho más la atención y seguro, seguro que nos va a dar muchas más capturas. Pues nada, espero que lo probáis y os funcione. Hasta la próxima.